Buenas tardes amigos de Mundo Lístico, gracias por sintonizarnos a través de www.planeta2013televisión por internet. Pues como todos los miércoles que ya vamos a, en nuestra segunda temporada, a partir de la una de la tarde pues vamos a tener pues invitados en este programa, ahorita estamos con la temporada de los trece abuelos de la Náhuac, o la sabiduría de los trece abuelos, o aquí está Oliver Pliego para que me guíe, porque esta temporada de los trece abuelos que vamos a estar entrevistando en Mundo Lístico, son abuelos de conocimiento de la Náhuac aquí en México, y Oliver pues ya saben ustedes que él es el productor de un documental que se llama Ahora, pues bueno lo pueden ver en Youtube, aquí también ya lo pasamos a través de Mundo Lístico, ese documental que es muy interesante, pues como siempre acerca del despertar de la conciencia para pues cuidar nuestra madre tierra y pues ahí nos va a dejar plasmado en ese documental, que es la primera parte de algunos que va todavía a producir Oliver, pues para que podamos vivir en comunión con la naturaleza, obviamente nosotros vamos a salir muy beneficiados de si seguimos esas sugerencias de nuestros abuelos. Y ahora tenemos pues el honor de tener en Mundo Lístico a Guillermo Marín Ruiz, que él es mexicano, es investigador, historiador y escritor de muchos libros, todos relacionados a la historia antigua de México y de la Toltecayot, y aquí lo tenemos a él vía Skype y porque él vive en Oaxaca y por las circunstancias que estamos viviendo en el país, los sismos que acaban de pasar, pues bueno no es tan factible que ahorita él esté aquí con nosotros en persona. Oliver, muchas gracias por seguirnos acompañando en Mundo Lístico, el Mundo Lístico es tu casa. Muchas gracias, Flor. Muy bien, muy contento de estar con ustedes y gracias por la invitación. Pues bienvenido maestro y pues gracias por su tiempo y su conocimiento. Entonces bueno, aquí va a ser una charla de los tres porque Oliver ya lo entrevistó, el maestro ya sale en su documental, entonces, ¿qué fue lo que te hizo a ti Oliver el tener contacto con esta personalidad, con el maestro con tanto conocimiento que tiene? Claro, pues mira, cuando yo empecé a armar los temas de los que yo quería hablar, de repente empecé a buscar en internet y fue muy chistoso porque me acuerdo perfectamente el momento, que fue como a las tres de la mañana, que encontré un documental del maestro y hablaba de los mismos temas que yo quería hablar, pero exactamente de los mismos. Entonces, al otro día le mandé mail, o no sé si fue en ese momento que le mandé mail, y ya me dijo que vivía en Oaxaca, yo soy de Oaxaca, entonces hubo más conexión todavía. Pues no, él no es de Oaxaca, él es de Coyoacán. Ah, él vive en Oaxaca. Él vive en Oaxaca, sí. Él vive en Oaxaca nada más. Pero bueno, esa fue también una conexión, ¿no? De regresar a mi tierra y hablar sobre todos estos temas. Y este libro, este libro fue el que, en el que está basado el documental, que lo escribió el maestro Guillermo Marín, y bueno, pues es lo que nos gustaría escucharlo, ¿no? Sí, claro. Y sobre los temas que son este libro, y sobre los temas que están pasando ahora. En la actualidad. Que tienen mucho que ver con este libro y con el documental, ¿no? Sí, maestro, pues así como nos dice Oliver, bueno, con usted tendríamos que tener varios programas para que nos comparta el conocimiento tan amplio que tiene en diferentes áreas de nuestra cultura, pero queríamos, estamos platicando, Oliver y yo, que ahorita nos pudiera usted compartir en relación a los temas que estamos viviendo, pues sí, de los sismos, de la tierra, pues lo que sí es realmente que estamos ocasionándolo todos los humanos. Y pues usted aquí, le dejamos el micrófono. Es todo suyo, maestro. Gracias. Bueno, pues sí, primero que nada, pues quisiera señalar que el documental ahora es un esfuerzo muy bien intencionado, de manera altruista y generoso, que pues ha iniciado Oliver desde hace más de dos años, y que nosotros decidimos, nuestra asociación civil que es Educaio AC, nuestro lema es Educar para el futuro con la sabiduría del pasado, decidimos colaborar con él porque creemos que su objetivo es totalmente humanista, biófilo y muy bien intencionado, y que además es una acción de servicio a la comunidad. Nosotros tenemos como fundamento de nuestro trabajo de Cayote el concepto filosófico de servir a la comunidad, y nos damos cuenta, hemos observado pues que el objetivo de esta serie de documentales que ha producido y va a producir Oliver, tienen el objetivo de servir, no es un objetivo de lucro, no es un objetivo de enaltecer su ego, sino de darle voz a otras opiniones, a otras vertientes de sabiduría ancestral que hay en nuestro país. Entonces, por eso pues nos sentimos congratulados de pertenecer a este esfuerzo, reconocemos el trabajo de Oliver y de las otras personas como nosotros que hemos aceptado de muy buena gana la invitación para participar. En segundo lugar, efectivamente, la civilización ancestral nuestra, que es la del Zen Anáhuac, que el Náhuac quiere decir los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas, y que su extensión física es desde Nicaragua, que el Náhuac quiere decir desde Kiela Náhuac, de Nicaragua, hasta el norte de los Estados Unidos o sur de Canadá, y se incluyen con ello las Antillas. Las Antillas era una región maya que fue exterminada por Colón y sus dos hijos, pero bueno, esa sería otra historia. Otro programa. Sí, es que hay para varios programas. Pero bueno, entonces, en este espacio tan grande de tiempo y físico, nosotros, hasta hace unos cinco años, oficialmente se decía que el inicio de la agricultura en el Anáhuac comenzó a ser encontrándose en las cuevas de Tehuacán, Puebla, semillas de teocincle en vías de transformarse en maíz a través de ingeniería biogenética. Entonces, era el fechamiento que se tenía como inicio de los procesos de sedentarización y de desarrollo de la agricultura y la invención del maíz. Pero resulta que hace poco se descubrió en las cuevas de Quilá, aquí en el Valle de Chacolula, en Oaxaca, el mismo proceso de las semillas de teocincle en vías de ser maíz de hace diez mil años. Entonces, somos una civilización tan antigua como Egipto y Mesopotamia y que compartimos el privilegio de ser una de las seis más antiguas con la India, con China, con la zona andina y nosotros, el Sem Anáhuac. Entonces, en esta civilización ancestral, tiene un pensamiento filosófico, igual que la India, que tiene el pensamiento hinduista. Nosotros tenemos a la Toltecario, que es una serie de conocimientos, de sabiduría, de sentimientos, que se fueron creando a lo largo de miles de años y que produjeron la civilización, desde nuestro punto de vista, que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta. Este es un punto muy importante que va a explicar, por otra parte, el por qué una Europa medieval que tenía mil años de edad media, de perseguir el conocimiento y que sustentaba el Vaticano, su poder en la ignorancia, vinieron justamente, no solamente a robar, sino fundamentalmente a destruir y a transgredir nuestra sabiduría ancestral, que es la Toltecario. Y aquí, déjenme hacer una observación pertinente, que yo quisiera que la retomaran para meditarla. ¿Por qué, si nosotros somos hijos de una civilización tan antigua como China o como India, ¿por qué nosotros, a diferencia de China y de India, por qué el pueblo de México no está vinculado a su pasado milenario ancestral? ¿Por qué, si uno va a China, encuentra que los chinos tienen una relación cotidiana de aquí y ahora con su pasado ancestral o en la India? ¿Por qué nosotros, los mal llamados mexicanos, por qué no sabemos absolutamente nada de nuestra historia milenaria ancestral? ¿Por qué solamente los que han tenido la suerte de ir a la escuela conocen a los griegos y a los romanos, pero cuando van a Teotihuacan, a Chichen Itza, a Monte Albán, pues son como extranjeros incultos en su propia tierra? Este es un planteamiento muy importante, porque quiero decirles que después de 40 años de investigación sobre este punto, hemos llegado a la conclusión de que ha sido una estrategia del Estado en el colonial criollo, que desde 1824 se ha dedicado el Estado mexicano a sistemáticamente borrar de la mente de los hijos, de los hijos de los viejos abuelos, su memoria ancestral. Y como persona, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Entonces, un pueblo que no recuerda su pasado ancestral, que no sabe de dónde viene, que no sabe cuáles fueron sus logros, que no sabe cuáles fueron sus principios, es una persona, una familia, un pueblo apnésico. Y al estar desconectado de la realidad, porque esa es la apnesia, es una imaginación de la realidad. Entonces, vive como un ser catatónico, como un zombi, y al que le pueden pasar lo que sea encima, y no puede esta persona, esta familia, este pueblo, dar respuestas contundentes a esa realidad, porque no tiene la fuerza de su pasado. Entonces, bueno, en este sentido, nuestra civilización tiene la toltecayo, y ahí, servir a la comunidad es la base y sustento de la acción humana, en la comunalidad, el servicio, y por eso nosotros compartimos este esfuerzo que hace Oliver, y que hacen otras personas y otras instituciones de sociedad civil, en pos de recobrar nuestra memoria histórica. Y que está sucediendo, ¿no? Como decimos, la toltecayo, tú sales a las calles en la condesa, y lo puedes oler, lo puedes sentir, ¿no? O sea, esa comunalidad que habla el maestro Guillermo, se está viviendo ahora. Entonces, solamente creo yo que hay que organizarnos y tener un plan de nación para poder caminar juntos como mexicanos. Sí, porque la información genética de la que nos habla el maestro Guillermo Marín, la traemos, ¿no? Porque como dices, ahorita en la condesa, la condesa es una colonia aquí en la Ciudad de México, para los que no viven en México, que también nos ven desde el extranjero, es una colonia que además es de un nivel socioeconómico altísimo, ¿no? Pero alto, alto, medio alto, y que muchas personas no están conectadas, a lo mejor como lo que dice el maestro, con los antepasados de México, pero sin embargo ahorita con estos sismos que ocurrieron están organizados, pero en unas horas, en un día ya estaban todos organizados, ya hay centros de acopio, hay brigadas de rescatistas, o sea, y hay restaurantes que están dándole de comer a rescatistas. Yo ayer fui a uno, que es un restaurante con comida cubana, y de una a tres le sirven su alimento y lo donan a los rescatistas. Entonces, es esa memoria ancestral que uno dice, no sé por qué, como tú decías, es que no sé por qué, pero yo me llama… tengo esa inquietud. Sí. Y sí, maestro, pues, gracias por toda esta labor que usted hace, porque también ya sé que da usted muchas conferencias gratuitas también, para ese despertar de la conciencia, pero hay que trabajar mucho con los jóvenes. Sí, con los jóvenes, con la entidad. Bueno, nosotros partimos de que hoy la ciencia ha descubierto que en cada célula de cualquier individuo está un banco genético de información que le permite volver a ser un clon de esta persona. Pero de la misma manera, así como tenemos un banco genético, somos materia y espíritu, también en el aspecto abstracto de nuestro ser, nuestro aspecto energético, tenemos un banco genético de información cultural. Es decir, en cada individuo hay la información cultural de la civilización que lo generó. Ahora, ¿cuál es el problema en nuestro caso? Que es lo que estaba yo diciendo al principio, que este banco genético, de manera perversa, ha sido desconectado. Primero, por 300 años de colonia en el que el objetivo era, no solamente enriquecer a la corona española a través de la explotación de las personas y de la riqueza de esta tierra, nuestra náhuac, sino fundamentalmente venía una acción muy bien pensada del Vaticano por destruir el conocimiento ancestral de la náhuac. Recuerden ustedes que el Vaticano tenía ya información de la existencia del Tolpecayo y de la náhuac a partir de las misiones de jesuitas que fueron a China durante 1400 y que de ahí vienen los famosos mapas que Colón manejaba. Ya había información de lo que había de este lado y el Vaticano durante mil años en Europa mantuvo su poder gracias a someter en la ignorancia total a la gente de conocimiento de la Europa de esa época. Fue cuando se persiguieron a hombres y mujeres por brujos, por a los altruistas, a los filósofos, o sea, todos aquellos que osaban tener una forma diferente de pensar a la iglesia, pues eran quemados vivos. Entonces, aquí tenemos claro que hay una acción concertada a partir de 1824 de borrar esa memoria histórica, esa conciencia identitaria que todos tenemos. Y desgraciadamente cuando se dan estos violentos hechos como el terremoto de 1985 o el de 2017, es tan brutal este suceso que hace que las personas activen su banco genético de información cultural para sobrevivir. Y aquí permítanme hacer un comentario muy interesante sobre un oaxaqueño, don Luis Vinterguets, el ingeniero don Luis Vinterguets Toledo, que durante 12 años fue director de protección civil de la Ciudad de México. Don Luis me dijo alguna ocasión que a nivel internacional en materia de protección civil, el terremoto de 1985 era una excepción, en tanto que en los lugares donde ha habido grandes catástrofes, la gente, el pueblo, automáticamente como una forma de protección entra en un estado catatónico. Es decir, es tan fuerte la impresión de ver un tsunami o un terremoto y ver a la gente morir y destruir su espacio vital, que la gente se desconecta de la realidad y entra como defensa en un estado catatónico. Y lo sorprendente, me decía don Luis Vinterguets, es que a nivel internacional, el terremoto de 1985 era como algo sorprendente, en el que la gente en vez de entrar en un estado catatónico, activó su banco genético y comenzó a ser el milagro del rescate de las víctimas del 85, y volvió a suceder en el 2017. Entonces, desgraciadamente, aquí estamos viendo que tiene que ser una catástrofe de este nivel para que volvamos a nuestra conciencia de ser, a nuestra identidad más profunda, a nuestra identidad más esencial de raíz profunda. Y yo creo que esta enseñanza nos debe de hacer pensar que no hay ningún camino hacia afuera que antes tiene que recorrerse hacia adentro. Los mexicanos durante 300 años buscamos nuestro rostro en España y no lo encontramos. Y durante 100 años después buscamos nuestro rostro en Francia y no lo encontramos. Y en los últimos 100 años hemos buscado nuestro rostro en Estados Unidos y no lo hemos encontrado. España, Francia y Estados Unidos nos han despreciado, nos han invadido, nos han explotado, y nosotros hemos querido convertirnos en colonizados colonizadores. Yo creo que el camino es justamente lo contrario, descolonizar nuestra forma de pensar de nosotros mismos y esto se logra a partir de recuperar la memoria histórica y la identidad ancestral para vernos con otros ojos, sentirnos con otro corazón y darnos cuenta que nuestra madre querida, Tonatzin, está viva entre nosotros y con nosotros y que ese es el camino de armonía, de respeto, de equilibrio. Y yo creo que en ese sentido entendemos por qué los que han vivido estos 500 años de la explotación de las personas no quieren que recuperemos esa memoria histórica porque actuaríamos de otra manera. Entonces yo creo que el futuro de México es justamente el conocer su pasado. Pues sí, hay una frase muy usada por todos los de la tradición, que eso es lo que dicen, que si no conocemos nuestro pasado no vamos a saber hacia dónde vamos. Hacia el futuro. Sí, hacia el futuro. Y el segundo capítulo, el primero háblate, como te decía, de alimentación y salud. El segundo, sobre educación y organización. Y con lo que está diciendo el maestro Guillermo, pues te decía que es un holocausto, yo creo, la educación que se da a nuestros niños, más de 25 millones de niños. Entonces toda esa identidad que está perdida se transversa en las escuelas. Y eso da como resultado una mala organización porque la gente no sabe de dónde viene y a dónde va. No tiene un proyecto de vida. Y por lo tanto, antes y el después está, como dices, es una catástrofe. Es un desorden. Está en una nación criolla que no lo pela. Además. No hay chamba, no hay, o sea, entonces creo que el segundo capítulo y volvemos a lo mismo con lo que está pasando ahora con toda la sociedad, es muy importante reflejar la organización con que se organizaban, valga la redundancia, los pueblos antiguos y que se siguen organizando ahora. Porque existe, nada de que rescatemos nuestras tradiciones, no, más bien preservarlas. Sí. Ahí están y existen. Copiarles, aprender de ellos. Sí, y de hecho, el maestro Guillermo, pues, como dices, da muchas conferencias y la mayoría son en comunidades. Aquí hay una cosa muy interesante sobre estos dos elementos que van a venir en el próximo documental, porque la educación es una estructura fundamental de nuestra civilización. Debemos de saber que somos la única civilización de las seis más antiguas con origen autónomo, Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac. Somos la única que creó un sistema de educación obligatorio, público y gratuito, por lo menos, desde el año 1500 antes de Cristo, desde el año 1500 antes de Cristo, y que fue destruida justamente en 1521. Los invasores lo que hicieron fue destruir nuestras escuelas, asesinar a nuestros maestros y quemar nuestros códices. Y no volvimos a tener un sistema de educación obligatorio, público y gratuito hasta 1921, con la creación de la SEP de José Vasconcelos. Pero hay un banco genético de información cultural y en ese banco genético está la educación. Y aquí habría, para entender este punto, hacer una diferenciación entre educación e instrucción. Realmente lo que nuestros niños van a hacer a la escuela es a instruirse en cuestiones académicas. Y aquí, permítanme decir, el sistema educativo de Occidente, el sistema educativo que nace en Europa, por allá de 1700, finales de 1700, nace como necesidad de crear empleados y obreros que hasta ese momento no se tenían y que es gracias a la revolución industrial que se va a tener que sacar del campo a personas para llevarlas a las minas, a las fábricas, a las ciudades, para trabajar. Y entonces se creó este sistema de educación que además, observenlo, está inspirado en las escuelas militares prusianas. Por eso esto de formación, de honores a la bandera, de marchar y todo esto, tiene un origen de escuela. La militar, nuestra educación era totalmente diferente, nuestra educación era una educación para la vida. Y el objetivo de esa educación era formar rostros propios y corazones verdaderos. Para ello había tres instituciones. La primera base de la educación era desde luego la familia y llegaba hasta los siete años. De los siete a los quince, veinte, entraban los hombres a una escuela, a un internado que se llamaba Tel Poshkali y las muchachas a otro internado que se llamaba Il Poshkali. Y ahí, bajo una rigurosa educación, además de hermano mayor a hermano menor, en la que los muchachos no solamente eran instruidos en los aspectos académicos, sino vivenciales. Porque uno de los objetivos de la educación en el Tel Poshkali y en el Il Poshkali era que estos jóvenes cuando salieran pudieran formar un hogar y ser autosustentables y apoyar el desarrollo de su Calculi. Bueno, para hacer esto, las escuelas, y aquí es un dato muy revelador, las escuelas tenían que ser autosustentables. Entonces, no había presupuesto para las escuelas, de modo que los alumnos tenían que ir comenzando con construir su propia institución, darle mantenimiento, producir sus propios alimentos en el campo y en la cocina, producir sus textiles y todos sus insumos y materiales para la vida diaria. Al hacerlo, desde los niños del primer grado hasta el último, la escuela era un centro de educación y producción y autosustentable. Cuando estos muchachos llegaban a la plenitud, ellos pedían salir para casarse. ¿Cómo se podían casar si aparentemente estaban en escuelas de internado? Bueno, lo que pasa es que en las tardes iban a otra institución llamada Cuicacali, la Casa del Canto. Y en esta institución, a través de lo que hoy conocemos como educación artística, florecía en su corazón y ahí hacían danza, artes plásticas, artes visuales, todo lo que conocemos hoy como arte. Y desde luego ahí se formaban las parejas que tarde o temprano formalizaban su relación y salían, ¿para qué? Para formar un hogar. Y ese hogar no necesitaba del apoyo de las familias, sino ellos mismos podían desarrollar con plenitud, porque deben de recordar que no había propiedad privada, ni había dinero en el Anáhuac. Entonces, el Cantoja lo que les daba era un lote para construir su casa, que ellos mismos construían y les daba un terreno para que ellos pudieran sembrar su alimento. Y así ellos ya iniciaban un proceso para la reproducción de su familia y el fortalecimiento del caupuli. Pero había ciertas muchachas y ciertos muchachos que querían seguir estudiando y ellos iban a lo que se conoce como Calmeca, que es la Casa de la Medida. Cal, Casa, Meca, Medida. Y en esta institución que ya no era, perdón, que era mixta, ya ahí había muchachas y muchachos, se formaban como maestros, como sacerdotes, como administradores y como dirigentes. Era una especie de universidad donde ellos profundizaban los conocimientos, por ejemplo, de las matemáticas al cálculo de la astronomía a la astrología, en fin. Ya eran personas que tenían un conocimiento más profundo de las ciencias de los toltecas. Y este sistema educativo se mantuvo durante más de 3.000 años. Ahora, ¿existe ese sistema en nuestra actualidad? Por supuesto que existe. Y como decía hace un momento Oliver, nosotros como asociación civil estamos trabajando intensamente con los maestros de nivel de educación indígena aquí en Oaxaca y a donde nos invitan del país. Y vamos a las comunidades y ahí trabajamos memoria histórica e identidad. ¿Y qué sucede? Que ustedes van a la comunidad más alejada de este país y van a ver gente totalmente educada que nunca fue a la escuela o que apenas llegó al tercer grado. Pero son educados. ¿Por qué esa gente es tan educada? Y aquí la pregunta es, ¿el perro nace perro, no necesita ir a la escuela? ¿El gato nace gato, no necesita ir a la escuela? La pregunta es, ¿el ser humano nace o se hace? Y la respuesta es, ¿el ser humano se hace? ¿Y qué es lo que lo hace ser humano? La educación. Y por eso entonces podemos ver gente que nunca ha ido a la escuela pero que tiene una gran educación, principios y valores que le permiten vivir en armonía y en rectitud. Y podemos también, con desgracia, ver jóvenes que salen de las universidades con mucha instrucción, con mucho conocimiento, pero con pocos valores. Entonces, este sentir que tiene el mexicano de que somos educados, que somos respetuosos, que somos solidarios, es por un banco genético de información cultural que nuestros antepasados por 3 mil años fueron a la escuela. Y ese sentido de la educación es el que debemos nosotros replantearnos en estos modelos de reforma educativa. Y aquí en Oaxaca, la sección 22 ha creado un proyecto muy interesante que se llama el PETEO, que es el Plan para la Transformación Educativa del Estado de Oaxaca, donde basa el conocimiento en los saberes comunitarios. Es decir, el maestro va a la comunidad a aprender el conocimiento que hay en la propia comunidad y a través de un proceso educativo, didáctico, pedagógico, el niño aprende la realidad de su propia comunidad y ahí encuentra el conocimiento. Por eso el futuro de México justamente es su pasado. Y maestro, ¿cómo podríamos directamente, qué nos sugiere para despertar, eso que tenemos ahí guardado, por ejemplo, aquí en las grandes ciudades, donde nos absorbe toda la tecnología, todo lo que es extranjero, el tiempo que pasa muy rápido porque invierte mucho tiempo uno hasta en transportarse de un lugar a otro, ¿qué nos sugiere para poder despertar eso en toda la población? Aparte de, como dice, de la educación, que deben ser en caso de nuestros abuelos, por las personas que tienen oportunidad de ir a comunidades, pero aquí en la ciudad que no es tan factible. Bueno, yo creo que me rementiría, yo me rementiría a Oscar Wilde cuando él dice todos vivimos con la cabeza metida en el fango, pero habemos algunos que volteamos a ver de vez en cuando las estrellas. Yo creo que el hecho de la descolonización es un hecho fortuito, porque el sistema en el que vivimos, como usted lo menciona, está hecho para vivir enlajeñados, para vivir estresados, para vivir pensando en qué comprar y teniendo que pagar lo que hemos comprado. Cosas que no nos sirven absolutamente para nada, pero que aparentemente nos dan una realización existencial. Bien, el hecho de descolonizarnos, el hecho de tener como un relámpago de lucidez, nos lo da, por ejemplo, un terremoto, como lo que estamos viendo. La gente se da cuenta que solamente la gente puede salvar a la gente, no es las instituciones del gobierno interno las que pueden salvar a la gente. Y que además esto es un proceso personal. Ahora, al darnos cuenta de esta situación, que puede ser, como digo, por un terremoto, que puede ser por ver un documental como los que hace Oliver, por leer un libro, por platicar con un amigo, por un momento que tenemos esos cinco centímetros de suerte para entender nuestra realidad, que paramos el mundo, ahí tenemos dos opciones. O ya que nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo enajenado, podemos volver a cerrar los ojos y meter la cabeza en el fango, y jamás volver a alzarla porque nos da pavor. Lo segundo es levantar la cabeza y ver las estrellas. Y aunque la cotidianidad nos obligue a meter la cabeza, nosotros tendremos que mantener en nuestro corazón y en nuestro cerebro la idea de que hay un cielo estrellado que nos espera, que hay una ilusión, que nosotros somos seres dignos, que somos parte del universo y que no podemos seguir viviendo desconectados de la planeta, desconectados de los seres vivos, desconectados del universo. Entonces, yo ahí creo que es una cuestión de conciencia y de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay personas que con un sismo como el que acabamos de pasar, pues les dura cinco meses, un año, pero después vuelven a la cotidianidad a la que usted se refiere. Y aquí yo pongo un ejemplo muy claro para mí. Miren, no creo que haya un solo mexicano en este país que crea que la Coca-Cola es un elixir beneficioso para su cuerpo. Dijo, yo creo que hay varios. Millones, diré yo. Yo creo que cualquier mexicano sabe que la Coca-Cola es veneno. Y no creo que haya un mexicano que piense que Televisa o TV Azteca son canales educativos de superación y desarrollo personal. Todos sabemos que nos funden el cerebro y el espíritu. Y sin embargo, México es el país que toma más Coca-Colas en el mundo y las personas están pegadas a estos bodrios de televisión. Entonces, es un país adicto a esta degradación. Eso hay que reconocerlo. Nos han degradado tanto porque pesan 500 años sobre nosotros. Nos quitaron nuestros lenguajes. El colonizador lo primero que hizo fue quitarlos no solamente nuestras lenguas ancestrales, nos quitaron nuestros lenguajes corporales, nuestros lenguajes artísticos. Toda nuestra forma de expresión nos la quitaron, nos silenciaron. Nos quitaron nuestros conocimientos, nuestra sabiduría ancestral, nuestras matemáticas, nuestra biología, nuestra arquitectura. Todo nos lo quitaron para dejarnos estúpidos, incapaces e impotentes de crear y recrear nuestra propia realidad. Nos quitaron nuestra memoria histórica. Tenemos una memoria histórica de miles de años. Sabíamos desde cuando habíamos iniciado la transformación del teocintla, el maíz. Éramos un pueblo como el chino, como el indio, que aquí tienen una memoria histórica que les hace saber de dónde vienen y dónde están y a dónde quieren ir. A nosotros nos dejaron amnésicos, nos dejaron sin tener conciencia de dónde venimos ni quiénes somos. Nos quitaron nuestros espacios, no simplemente los espacios físicos, no simplemente las mejores tierras. Nos quitaron los espacios comunitarios, los espacios sagrados. Hoy si queremos ir a Teotihuacán, tenemos que pagar. Y finalmente nos quitaron nuestra ancestral espiritualidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Nuestra sacralidad milenaria tenía por lo menos 3.500 años de estar con nosotros, que la habíamos desarrollado, y nos impusieron a sangre y fuego una religión idolátrica, fanática, que no logramos entender hasta nuestros días. Y de la cual hemos estado excluidos de esta religión, porque las altas jerarquías están totalmente separadas del pueblo. Entonces hay que quitarle a una persona, a una familia, a un pueblo, quitarles la memoria histórica, los lenguajes, los conocimientos, los espacios y la escultualidad, la dejan hecha pomada. Y entonces creo que ahí está el asunto que hay que entender, que tenemos que recuperarlo en una lucha consciente. ¿Y cuál es esa lucha consciente? Pues es justamente con el espejo de Tezcatlipoca. ¿Qué quiero decir con esto? El simple hecho de que si yo digo no vuelvo a destapar un refresco en toda mi vida, no vuelvo a comprar un producto chatarra en toda mi vida, ahí está la batalla. Ahí está la batalla florida. Si yo digo no vuelvo a pretender, a poner el canal de las estrellas, o Televisa, o Televista, Azteca, entonces si yo no vuelvo a hacer estos hábitos tóxicos existenciales, ahí está la batalla. Y es una batalla de todos los días, y es una lucha muy difícil, porque la corriente nos hace ir en nuestra imaginación y en nuestra destrucción. Entonces nuestros viejos abuelos, a esto que usted se refiere, ¿qué hacer? Ellos le llamaban la batalla florida. Es una batalla interna, espiritual, y en la que tenemos que luchar contra el peor enemigo que hay en este mundo, que somos nosotros mismos. Y nosotros tenemos conciencia y tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Y esa es entonces para mí la respuesta, ser conscientes y ser responsables en nuestra realidad. Aún vivamos en la ciudad de México o en Nueva York, podemos vivir como guerreros de la muerte florecida. Pues muchas gracias, maestro. Todas estas sabias palabras y que nos recuerda todo lo que pues nos han quitado, de veras se estremece el corazón y da tristeza, pero al mismo tiempo saca unas fuerzas para que, pues como lo dice tu documental, la frase de la anahuaca interno, ¿verdad? Sí, es que es eso justamente lo que acaba de decir don Guillermo, lo que te decía del micro y el macro, el tema espiritual es personal y tiene uno que ganar esa batalla florida para poder participar en la pluralidad de una mejor manera, ¿no? y que, o sea, si todos hacemos ese cambio, la masa mexicana va a cambiar. Sí, porque... Sí, es la batalla florida, es lo que nos atañe. Sí, es de cada quien, es empezar con uno mismo y con situaciones muy sencillas, ¿no? Como... Comer. La alimentación, lo que toca tu documental, ¿no? Que eso es lo primero, comer para estar en lo que nos da la tierra, lo más natural, para que estemos en armonía con el planeta y de ahí, pues bueno, ya viene la conciencia de lo demás, que comemos, ¿no? Sí. Hay un otro documentalista que también está haciendo un documental sobre educación que dice que si no puedes controlar lo que comes, ¿cómo te atreves a decir que vas a ser un líder, no? Exacto. Entonces, sí, la batalla florida empieza por la comida, esa comida te da una salud, tener educación, ¿no? te da una instrucción para poderte organizar en tu sociedad. Punto. Sí, es el respeto. Que es el otro tema, ¿no, don Guillermo? La organización, ¿no? Que es muy importante. Yo creo que va junto con pegado en la pirámide. Sí. El desarrollo humano colteca es una pirámide que tiene siete niveles. Ajá. El primer nivel es el nivel de la alimentación, es decir, la ingesta de energía, que es diferente. Cuando la alimentación se traduce en ingerir la mejor energía, es como llegar a una gasolinería y pedir el mejor combustible que pasa al botanaje. Sí. Claro. En segundo lugar, está la salud, entendida como el mantenimiento de esa energía, que no es solamente curar, es decir, cuando se habla de sistema de salud, no se piensa en cómo nos curamos, sino cómo mantenemos el potencial energético que nos va a llevar a espacios físicos, emocionales, intelectuales y espirituales. En tercer lugar, está el sistema de educación, que como ya dijimos, no es solamente instrucción, sino fundamentalmente, es la transmisión de valores, principios, actitudes, entonces, para vivir en armonía. Y luego el cuarto, que es el que ahorita les voy a comentar, si me lo permiten, que es el sistema de organización. Porque como persona, como familia y como pueblo, si no está uno bien energizado, si uno no mantiene esa energía, y si uno no tiene claridad sobre esa energía a partir de la información, pues uno no puede lograr la plenitud. Pero la organización es fundamental. ¿Por qué? Porque miren, hay un dicho que a mí me encanta, que dice, la fuerza del otro, todo es la manada. Es decir, lo acabamos de ver ahorita, desgraciadamente, y lo vimos en el 85, es el pueblo el que rescata al pueblo. Las instituciones colapsan, se quedan catatónicas, se obstruyen en medio de las, de los logotipos, los uniformes, los egos institucionales y personales de mediocres personajes que buscan lucrar políticamente de la tragedia de un pueblo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es el pueblo el que rescata al pueblo? Y bueno, entonces es cuando estamos viendo estas dolorosas imágenes en que los granaderos están golpeando a los rescatistas o a los familiares de los damnificados porque ellos tienen que tener el control. Y justamente ahí es ese punto, el control. Cuando un pueblo se organiza, es un pueblo que tiene el control. Cuando un pueblo no está organizado, pues entonces son las instituciones las que toman el control. Ahora, los viejos abuelos toltecas desarrollaron la democracia más antigua del planeta Tierra. Por favor, piensen lo que estoy diciendo. La democracia más antigua viva, permanente, desde hace 3.500 años a nuestros días. Me refiero a la democracia participativa que se da en los pueblos y comunidades de origen anahuaca, o sea, más llamado indígena, y las organizaciones o las comunidades campesinas. Deben ustedes saber que los llamados usos y costumbres tienen más de 3.500 años. Y verbo y gracia, por eso Oaxaca, por eso Oaxaca es la reserva espiritual de México. Porque en los 500 de Tierra en municipios de nuestro Estado, en 418 no hay partidos políticos. Porque los partidos políticos, su función, su objetivo es, como su nombre lo indica, partir, dividir, enfrentar a la comunidad. La diferencia entre comunidad y sociedad es que la sociedad está estratificada en niveles económicos y las comunidades son todos comunes, son todos iguales. Por más dinero que tengas, por más tierra que tengas, tú eres igual que el otro. Entonces, aquí lo interesante es que en Oaxaca, en 418 municipios de los 570 no hay elecciones, no hay partidos políticos. Ahí hay comunidad y la comunidad tiene asamblea y en la asamblea la gente discute los problemas que son presentados por la autoridad y no habla el que tiene más lengua, sino el que ha servido a la comunidad. Eso es una cosa muy interesante. En las comunidades donde se llevan verdaderamente sus costumbres, no está el grillo lengua larga, sino está el ciudadano que ha servido eficientemente a la comunidad, al que se le escucha, no al que tiene el discurso más lepedino. Y en ese sentido, entonces, la comunidad toma una decisión y se la transmite de manera democrática a la autoridad y las autoridades, fíjense bien, mandan obedeciendo. Es decir, mandan obedeciendo a la asamblea a las conclusiones que llegaron. Entonces, este mandar obedeciendo es milenario y con esta forma de organización se construyó, por ejemplo, aquí en Oaxaca, Dani Beche, que es Monte Albán, durante 1350 años y que de generación en generación de los que hoy llamamos pueblos oaxaqueños, zapotecos, mixtecos, huaves, triques, soques, amusgos, venían a dar su tequio, su trabajo voluntario para la creación y desarrollo de este lugar maravilloso llamado la Montaña Sagrada del Jaguar. Entonces, ese es el fundamento de nuestra democracia, una democracia participativa. Ahora, nosotros, la sociedad moderna de México vive bajo la democracia representativa y la democracia representativa surge con el país más antiguo de la humanidad que es Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica es el país más viejo del mundo porque antes de 1776 no había, no existían los países. Había reinos, imperios, federaciones, sultanatos y se creó entonces este concepto moderno de Estado de Nación donde va a haber tres niveles y donde la gente va a votar cada X, puede ser cada tres años, cada seis años y le va a dar su voto a una persona y esta persona va a hacer lo que ella cree que es bueno, no sabemos para quién, suponemos que es para la comunidad y va a tomar decisiones que son inoptetables. de modo que la democracia participativa es una democracia revocativa. Fíjense nada más un dato interesante para que vean la diferencia. Cuando Cortés toma prisionero a Moctezuma cuando hace la matanza del Templo Mayor y la gente de Tenochtitlán se revela en contra de los españoles, sube a Moctezuma que ya lo tenía encadenado desde tiempo atrás y lo sube a una azotea y le pone un cuchillo en la espalda y le dice que le diga a su pueblo porque Cortés suponía que tenía un rey prisionero, un rey que había nombrado Dios, un rey que era para toda la vida según la usanza europea, medieval, cuál es su sorpresa que le dice, le gritan el pueblo que ella no es Tlatoani, que Tlatocan ha nombrado a otro nuevo Tlatoani y que ahora es Cuitláhuac el nuevo Tlatoani y ya no tiene poder Moctezuma y esto es un dato también, permítanme lo aclarar porque la historia oficial nos presenta a un Moctezuma pusilánime que le tiene miedo a los españoles que toma decisiones equivocadas, no fueron decisiones equivocadas de Moctezuma, Moctezuma mandaba obedeciendo, no fueron decisiones personales de él, fueron errores del Tlatocan, del Consejo Supremo, entonces volvamos al punto, en México tenemos la democracia cuando tenemos el juego de pelota más antiguo del planeta, tenemos el sistema de educación más antiguo del planeta, somos una gran civilización pero ¿cuál es nuestro problema? estamos desconectados con ese pasado, estamos en una situación catatónica, en una situación vivimos como zombies en una modernidad que nunca llega, tratando de ser extranjeros que nunca lo vamos a hacer y despreciando lo nuestro, y es entonces justamente cuando la madre tierra, cuando la madre tierra nos da una sacudida, nos mueve el tonal, ¿verdad? porque no solamente se viene abajo los edificios, se vienen abajo las estructuras de poder, se viene abajo, se cae el tinglado de la corrupción, de la ineficacia, de la burocracia, y entonces queda desnuda nuestra realidad, y es cuando entonces tomamos conciencia, y eso es justamente la razón de que el Estado, no el colonial criollo desde 1824, no quiere que sepa, que el pueblo sepa absolutamente nada del atolpecayo, que no sepa absolutamente nada del sistema de alimentación, de salud, de educación, de organización, y de los otros tres sistemas que están en el vértice superior, porque quiere que seamos extranjeros impulsos, católicos, zombies, que están siempre al mejor postor, por eso es tan importante el trabajo que está haciendo, en este caso, Oliver, de convocar a la memoria histórica, al banco genético, a la identidad cultural ancestral, porque ahí está el potencial de nuestro país, tienen que entender, como hace rato dijo Oliver, hay un sistema neocolonial criollo, de ideología criolla, y cuando decimos criollo, por favor, no vayan a pensar que nos referimos a una cuestión de fenotipo, no, el criollismo es una ideología, porque también existen indígenas que tienen un pensamiento criollo, y cuál es el pensamiento criollo, la explotación de las personas, deshumanizadamente, y la depredación de los recursos naturales, en favor de unos cuantos, entonces, la ideología criolla, no es que estemos refiriéndonos a un, a un, a extranjeros, a hijos de extranjeros, y quiero recordar, en este medio, que el primer extranjero, que llegó a nuestras tierras, fue Gonzalo Guerrero, en 1511, que naufragó en las costas de Chetumal, y que se casó con una doncella maya, un maya llamada Zasiljá, bajo la religión maya, que aprendió a hablar maya, que estudió en un calmeca maya, y tres perros mestizos de este país, en un matrimonio de amor, y que cuando llegaron los españoles, se lo quisieron llevar a Hernán Cortés, a la masacre, a la invasión que venía a hacer, y Gonzalo Guerrero le dijo que él no se prestaba para eso, y cuando llegaron los españoles, en este caso, la, el, la corona le había dado a Montejo para conquistar Yucatán y Centroamérica, Gonzalo Guerrero se enfrentó a los españoles contra la caballería y la artillería española, y murió defendiendo, no solamente a sus tres hijos mestizos, no solamente a su esposa maya, sino a la civilización que lo humanizó y lo civilizó. Entonces, este es el ejemplo de que un Gonzalo Guerrero, un extranjero, se la jugó por este país, pero también puedo hablar, por ejemplo, de Francisco Javier Mina, otro español que estando en Inglaterra, supo del movimiento independentista que se pretendía hacer en México, en lo que era México, el reinato de la nueva España, y luchó contra los españoles y murió en ello. Y también puedo hablar de León Felipe, que vino de España para acá, la guerra civil, en fin, cuando hablamos de criollismo, de ideología criolla, no nos estamos refiriendo a cuestiones de fenotipo, nos estamos refiriendo a una ideología. Sí, pues muchas gracias maestro, de veras, toda esta información tan valiosa, y como decíamos, tiene muchos temas, porque tiene más de 20 obras escritas, y no vamos a acabar nunca con todo. es mucho que platicar, muchos temas, y tenemos aquí unas camisetas para la banda que nos mande su mail, su nombre, para toda la República Mexicana, se los vamos a mandar, por favor, para que manden el mail a... en el muro de Planeta 23, Planeta 23, en el muro de Facebook, de Planeta 23, ahí manden sus datos, y les mandamos las camisas. Del documental ahora, maestro Marín, muchísimas gracias por haber visitado Mundo Holístico, lo esperamos siempre que usted quiera compartir algo con nosotros, póngase en contacto con Oliver, o conmigo, al rato vamos a compartir, bueno, ya se está transmitiendo el programa en vivo, luego ya queda en YouTube. No, y que están en varios países. Sí, están en varios países, muchos de, más de 50, y además están escribiéndonos, está viéndonos también el abuelo Marzo, nuestro cariño con usted, maestro, somos uno, y también nos va a tener que dar una entrevista, está también en la lista, por favor, no se nos escapa, maestro Marzo, y es un placer, ya le damos, arrancamos con la entrevista de los 13 abuelos, empezamos con el maestro Marín, y para nosotros es un gran honor tenerlo en Planeta 23, en Mundo Holístico, gracias Oliver. Muchas gracias, Flor, muchas gracias maestro Marín, saludos. Yo quisiera, si me permite nada más, y si lo pueden poner en pantalla, se los agradecería, tenemos una página de internet, que es www.toltecayot.org, con más de 19 millones de visitas, tenemos un blog que se llama tolteca-guillermo-marín en internet, y tenemos en Facebook, estamos como Guillermo Marín Ruiz, que cada día ponemos cápsulas, videos, a disposición de la gente, y tenemos un correo electrónico, que es en minúsculas y con letra, está junto, tigremarin arroba gmail.com, donde las personas que nos escriban a tigremarin arroba gmail.com, nosotros cada semana les enviamos información, ya sea un artículo, un ensayo, un libro, un video, gratuitamente, con el objetivo de despertar conciencias, y pues muchas gracias a ustedes que nos reciben aquí, y cuando nos quieran ustedes entrevistar sobre un tema, estamos en la mejor disposición de hacerlo, servir es tener la esencia de la toltecaya. Muchísimas gracias. ¿en qué lugares va a estar próximamente dando conferencias? Vamos a estar el próximo viernes en Nochistlán, trabajando con maestros justamente oaxaqueños, vamos a estar en Puebla, no tengo ahorita los datos, pero los pueden ver en nuestra, en nuestro Facebook, ahí ponemos siempre la información, y también vamos a estar en Texcoco, fuimos invitados por la Universidad Chapingo, donde venimos haciendo un trabajo muy interesante con estudiantes de primer ingreso indígenas de Chapingo para fortalecer su identidad cultural. Entonces, los que quieran saber nuestras conferencias, nuestros lugares, nuestro itinerario, en Facebook estamos como Guillermo Marín Ruiz, y ahí ponemos esta información. Buenísimo, maestro, pues muchas gracias. Gracias. Flor, muchas gracias. Gracias, y vamos a continuar con los... Y nos vemos el próximo miércoles con la abuelita Amalia de Xochimilco, ella ya viene la próxima semana, y ahorita que recupere fuerzas, energía, porque ha estado trabajando mucho, recaudando y apoyando a las personas damnificadas. Así es. Pues, amigos de Mundo Holístico, muchísimas gracias por sintonizarnos, los esperamos el próximo miércoles, y las redes... Las redes de ahora, Facebook es ahora, Twitter, ahora documental, Instagram, soy Anahuaca, y YouTube, soy Anahuaca. Muy bien, Flor Murcia, Facebook de Flor Murcia, Mundo Holístico, también la página Mundo Holístico, Twitter, Mundo Holístico, y en Instagram, solo Flor Murcia, pero ahí vamos a seguir compartiendo, y además la información del maestro Marín, porque lo pueden buscar en muchas plataformas de internet, y se pongan en contacto con él, y bajar sus libros, porque es una información, pero basta. Sí. Buenas tardes, amigos. Gracias. Hasta pronto.